La Biblia de la Cámara 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 Doña Rosa ¿Será que me puede hacer un fuego? De ayudarme a servir Que me voy a hacer acá Vamos a arreglarlo ¿Qué? ¿Ahora? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está en un plato Eso Un calor pero penazo Un cucharón ¡Uy, cago! Mira lo que hay aquí en el arroz Esos son los gatos ¿Qué? Mira, se cagaron encima de las dos Miren Y ahorita está montado por aquí Dejan la olla destapada mano Pero pues yo la dejé destapada porque para que se enfriara Pero los animales no se pueden más ¿Dónde quiere bien? Mira esa Estaba montado ahí yo bajándolo con razón Ese fue el blanco, sí No fue el blanco así de noche ¿Y ahora qué van a comer? ¿Qué van a comer ustedes? ¿La comida normal? ¿El arroz lo van a comer? ¿O me lo ocurre? ¿Por qué? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a comer? ¿Y por qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo les ocurre, Carlos? ¿Usted cree que hasta miaos Esta buena, no? Creo No, creo No, Carlos No me van a tragar esa mierda Cuidadito Cuidadito se van a ir a comer eso ustedes ¿Usted cree que el grato se cae y se mea de una vez? Aleja, cuando terminen de hacer de comida mano Toquen las ollas No vayan las ollas destapadas No, 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 no No vayan a comer eso Coman pura lo que hicieron Yucco y Yucca Estamos a desperdiciar ¿Para qué dejaron ese arroz destapado? Pero ya, ya recogimos los encimita ¿Cómo se le ocurre, Carlos? ¿Cómo se le ocurre, Carlos? Ay, a los perros si comen No, pero es que el animal se sabe, trae uno ahí El animal no, no ¿Pero usted irá a comer esa vaina? No, vayan a comer eso No, no, no No, no, no No comerlo con la vaina No, no, no Bueno, ustedes verán, si se tragan esa vaina A mí no me van a servir, ¿no? Pero ¿Y entonces qué vas a comer? Puro jugo, tome, si quieren Pero yo no voy a comer No, no, no Por ser humilde, ¿no? Yo por ser humilde tengo que comerme un arroz que se cagó Pero ya limpie yo Usted quiere que no se vio hoy ¿Quién quiere que no se vio? No, hombre A mí no me van a servir Unos momentos después Harrison, Julián, Nissan Venga, en almorzar Agarren el vaso, agarren el vaso, agarren el vaso para ayudar a venir Coman, coman arroz ¿Dónde está el huevo? Acá Ustedes están entregando esa mierda, Aleja ¿Quién? ¿Quién? Y a los chinos si me le dan Y ustedes no están comiendo Y ustedes no están tragando eso No coman eso No coman eso No coman eso No, señor, Carlos, ¿cómo se le ocurre? Venga, pa' acá esa mierda ¿Por qué? No, ¿cómo se le ocurre, Carlos? Es la comida a ellos ¿No? Y ustedes, ¿por qué no están tragando el arroz? Porque usted dijo que no comiéramos Los chinos sí Los chinos sí Déjenme estallar No me lo comerías usted ¿Esta fue el arroz? Puta ¿Qué era lo que tenía? ¿Qué era lo que tenía esa vaina ahí? ¿Qué tenía? Pero yo ya limpié Carlos, no seas puerco, hermano No seas cochino en tu madre vida Pero si no Nosotros no comimos ¿Por eso? ¿Por? ¿Por? ¿Por qué no comieron? ¿Por qué no comieron? ¿Por qué se dijo que no comiéramos? ¡Pendejo! ¿Y a los chinos sí me le van a dar? Pero ellos no dicen que ellos sí comen de todo ¿Qué pobrecito? No, no ¿Qué pobrecito? ¿Mi cara? No me le de al chino Y mija Miren el niño comiendo ahí No señor ¿Cómo me le va a dar eso al chino? No le va a pesar, mírenlo No, danle otra cosa a ustedes ¿Sí? No ¿No le quiere arroz? No, eso se no coman Eso se no coman A ver con el chino que tan agúa Te debe darle carnecita Entonces no me da al niño Traigo un vaso y come entonces Tome jugo No como jugo nada más Allá los vasos están allá No me le de al chino No me le de al chino Pero si le gusta el arroz Si le gusta pero no es el caro ¿Cómo así que no es el caro? ¿Cómo así que no es el caro? No, no, ¿cómo se le ocurre? Uy, aleja Uy, aleja mire por dios Me provocas como todo Uy, aleja mire por dios Los niños tienen que comer hasta tierra para la defensa A los chino le trae tierra y le dan al chino A los chino le dan al chino Le habla que le echamos a los gatos Y a los otros le damos a esa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre 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 Ustedes también así No, aleja Madre Toda Tuve la mierda esta de esa mano Yo creo que Creemos la hermana Madre 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 Más quieta que es usted, pero... Ay, te va a pensar, mamá. ¿Te va a pensar de qué? Ah, no, a los chinos sí te va a pensar que traigan eso. Que traigan eso. Cagado de gato y cañado de gato y todo. No, no puede ni jugar ni con un bollo, ni el niño. Ay, ¿qué hago? ¡Qué rutina! ¡Este es el flánsico! ¡Este es el flánsico! ¡Este es el flánsico! ¡Este es el flánsico! ¡Madre hueón!